¡Ay! ¡Esas van así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡Que se vaya a tu casa! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Sí! Gánate el jersey del tigres metiendo el balón en el aro. Muy bien amigos, ya nos encontramos con el primero. ¿Cómo te llamas, crack? Romario. Y le vas a la América, ¿cierto? A la América, sí. ¿No importa que te quieras llevar este jersey? No importa, vamos a participar. Eso, venga, te explico rápido. Solamente tienes que meter el balón en el aro. Así, quieres hacer un tir, un pase, como tú quieras. La idea es que entre. Si entra, se queda ahí, te llevas el jersey gratis. ¿Cómo te llamas, amigo? Diego. Diego. ¿A qué equipo le vas? A la América. A la América. ¿No importa que sea el del tigres el que te vas a ganar? No. ¿Aunque sea enorme? Sí. ¿Sí? Venga, solamente metes el balón en el aro y te llevas el jersey. Dale. Un mini crack, ¿cuál es su nombre? Iker. Iker. ¿A qué equipo le vas, Iker? Al tigres. Al tigres, perfecto. Toda tuya si le metes al aro, ¿vale? Venga, cuando quieras. Chanfle, chanfle. Ay, nada. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Omar. Omar. ¿A qué equipo le vas, Omar? A la América. A la América. Pero esa María igual, ¿no? Pasa, pasa. Cuando quieras. Puede ser. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Sale, amigo? ¿Cómo te llamas? Emiliano. Emiliano. Va. Ya sabes, métela en el aro y te llevas el jersey. Dale. Venga, amigo. ¿Todo tuyo? Por México. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¿Todo tuyo, amiga? ¿Puede ser? Híjole. Poquitito más. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! ¿Todo tuyo? Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Llévatela! ¡Ah! Una, una más, una más, vente. Vente, 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 vente. ¿Qué hay aquí? Vente, 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 vente. Más espacio. ¿Sale? ¿Tranquila? Venga. ¿Cuando quieras? ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale! ¡Ya está! ¡Ya la tiene! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Ya, llévatelo, amigo. Ya, ya. ¡Que se vaya a tu casa! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Venga, vamos! Llévatelo, crack. ¡Es tuyo! ¡Dale, dale, dale! ¡Sin nervios! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ya llévatelo a tu casa! ¡Ya llévatelo! ¡Ay! ¡Sale, amiga! ¡Ya llévatelo! ¡Ya llévatelo! ¡Ya! ¡A tu casa! ¡Directito! ¡Con calma! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Venga, amiga! ¡Vale! ¡Uy! ¡Sí, ya está! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! te estás feliz y hay equipo le vas a la américa perfecto pero es amarillo igual como es como su equipo no felicidades cuenta la cuenta la cuenta la cuenta la aunque sea tantito no más ahí está nada más ahí está muy bien listo muchas felicidades eso sí